... Compañeros del Grupo Político, Compañeros de esta 12 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Hoy es domingo 10 de marzo del año 2013, ya son las 2 y 30 de la tarde, hemos tenido, hemos sido invitados en primer lugar. Nos encontramos en la Asamblea Nacional el día que fuimos a cumplir la orden del Comandante Chávez de asumir constitucionalmente las riendas de nuestra República y de cubrir momentáneamente por 30 días de acuerdo a la Constitución y a la orden constitucional dada por el Comandante Chávez en diciembre pasado asumir la presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela a nombre de nuestro pueblo porque lo hemos hecho así. Nosotros, como ustedes saben, somos hombres y mujeres del pueblo, somos hombres y mujeres de a pie, de la calle, ninguno de nosotros porten su apellido y en su historia gracias a Dios y a la Biblia. Ningún apellido que signifique que viene de una cuna y de un linaje burgués u oligar. Y cuando decimos esto no nos referimos sino exactamente a esa burguesía y a esa oligarquía porque a veces hay compatriotas que pueden sentirse ofendidos porque sienten que su nivel de vida es ofendido por nuestra palabra porque se sienten a veces que son burgueses o aspiran a ser. Bueno, eso es parte de una lucha larga ideológica y cultural y de valores que debemos desarrollar en nuestros principios de humanidad. Nosotros venimos de la calle toda la vida en esa calle lo conseguimos en las luchas en el movimiento estudiantil la primera vez como aquí se está hablando de candidaturas y ya vamos a hablar de eso que yo fui candidato del Partido Comunista de Venezuela a algo en la vida en este caso de la juventud comunista fue en 1978 yo tenía 15 años y hicimos una alianza en el Liceo José Ávaro del Padre glorioso Liceo José Ávaro allí conocimos a Juan Barreto que era miembro de la Liga Socialista y era el líder de todo ese movimiento estudiantil nuestro querido Juan Barreto y en ese momento hicimos una alianza como se hacía en un movimiento estudiantil muy dinámico muy ideologizado y de masas cuando había que mover movíamos 6, 7, 10 mil estudiantes a la calle con sus consignas y con nuestro pecho a las balas porque allí no es que nos sacaban por la televisión y al otro día a la prensa imagínense ustedes si le hubieran dado primera plana de la prensa burguesa a las marchas multitudinarias de lucha para exigir la educación pública aquí está Marla Muñoz también una de las vistas quien fue mi jefa en 1976 en el núcleo de la destino de la interna que funcionaba en ese liceo les voy a la tarde no, no la era sino que nunca se había sabido que ella era jefa del PRB de la destino así es Marla era muy guerrera es muy guerrera era gritona peleaba mucho con Juan Barreto los dos aquí parece tener Giovanni era igualito un compañero también de allá de la Giovanni y la primera vez íbamos en fórmula iba a la presidencia del centro estudiante presidencia que conquistamos y el secretario general era Vladimir Villera camarada jefe del núcleo de la juventud comunista de Valle Coche que siempre cargaba un mecáfono que era el mecáfono más grande que yo he visto en mi vida porque tenía una boca así yo creo que era un mecáfono soviético llamado un mecáfono solitario porque ya andamos un mecáfono en el pantalón de los caballos y cada vez vino con su marcha nosotros teníamos un mecáfono tenía que ser un mecáfono de la divina y yo sabía quién llamaba mira Vladimir trae este el mecáfono mañana temprano seis de la mañana y todos estábamos a las seis y cuarto de la mañana ahí con el frío esperando que llegara Vladimir Vladimir siempre llegaba tarde llegaba a punto de que porque era claro que fue un mecáfono hablando a los compañeros y después de ir puerta en puerta de todos los liceos salir a la calle porque nos llegaban el derecho al estudio la recreación era inclemente la persecución a veces nos llenaban las casas y se llevaban a los muchachos catorce quince años presos a la de siglos desaparecían y apenas un compañero no aparecía teníamos que parar todos esos liceos y para la calle y no había nada pero comedor ni piensen biblioteca ni lo piensen tampoco ni comedor ni biblioteca libros para estudiar jamás realmente el magisterio venezolano los profesores y maestros de esa época eran verdaderos amantes de su profesión siempre recordamos a nuestro profesor de historia profesor Porro que ahora vive en Valencia que ese nos metía candela y nos daba de leer sobre la historia de Venezuela aunque nuestro gran maestro y profesor de la historia lo encontramos después en el año 92 nuestro comandante Hugo Chávez que nos enseñó toda la historia no solo amarla sino hacerle leal a esa historia y por primera vez la historia personal nos vinimos en una camionetita recuerdo del que tenía una letrero verde de arriba las camionetitas de San Luis que pasaban por la plaza madaleaga la agarramos allá en Valle City en el baño nos vinimos Vladimir y yo porque no teníamos recursos para sacar afiches solamente teníamos los multigrafos y había que sacar un afiche decente porque había una plancha también ADECA de muchachos que tenían sus afichitos eran pitoquitos ellos tenían todo así como la oligarquía no se puede decir eso todavía y cuando entramos aquí nos vinimos a la plaza marea por el puente aquí de San Juan y yo quedé muy impresionado porque hoy entramos y estaba la rotativa de Tribuna Popular y es una cosa realmente grandiosa y mi impresión era mucho que era la rotativa como se montaban los linotipos con plomo y como se se ponían las fotos y se tenían que tramar las fotos porque cada foto para que saliera había que hacer una trama y multiplicar por miles de puntos como se montaba la plancha de blocos y después como se imprimían los periódicos los oficios y era como hacer magia porque uno no sabía como se hacía eso y me impresionó mucho y Vladimir que era militante en ese momento de ruptura no de haber militante de la Liga Socialista y Vladimir entonces como me impresionó quiso plantear una granja militar en la juventud comunista en aquel momento pero al final estamos en lo mismo porque era a pesar de que teníamos distintas formaciones políticas teníamos un solo corazón éramos chavistas y no lo sabíamos ya en nuestro corazón han mirado el amor a la patria apenas a los 15 14 años y yo siempre recuerdo eso por la impresión que tuve aquel año 1978 cuantas luchas desde ese tiempo para acá y todas esas luchas afortunadamente pudieron ser canalizadas de manera grande y de manera correcta porque las luchas por siglos a nuestros pueblos le produjeron fue sacrificios y dolores el partido comunista es ejemplo de eso cuando uno ve en sectores de la derecha envenenada pequeños sectores de la derecha envenenada tanto odio y cuando le quieren decir lo peor a alguien le dicen comunista uno dice como dijo Cristo Dios perdona porque ellos no saben lo que dicen ni lo que hacen porque decirle a alguien comunista tendría que ser algo que lo llenara de orgullo como decirle honesto lo que dicen transparencia es así así lo creemos conjuntamente así ha sido la historia en nuestra patria venezolana y una historia gloriosa también de buena parte de la humanidad y quien puede así es porque si nosotros revisamos la historia desde la década del 30 si nosotros revisamos la historia de la década del 30 para acá que han hecho los hombres y mujeres del partido y la juventud comunista en la historia de Venezuela alguien puede reprocharle algo alguien puede decir que ustedes han sido mercachifres bandidos ladrones aprovechadores de la patria alguien pudiera decir eso de alguno de sus líderes en algún lugar del país alguien puede decir del partido comunista y de los comunistas venezolanos que han traicionado a la clase obrera en algún lugar alguien puede decir que han abrazado las causas contra nuestra patria jamás nadie lo podrá decir y ustedes tienen que sentirse orgullosos y todos en el instante de haber un pedido y de tener una historia de la vida y de la vida casi perfecta y nosotros no lo decimos porque venimos a buscar votos aquí nosotros estamos buscando votos nosotros lo que estamos es reconociendo la historia y buscando la historia y si estamos buscando algo en la historia son las fuerzas morales que nos den fuerza en esta hora de la historia para poder echar nuestra patria en los hombros y poder cumplir al voluntario y los chavos esos campaneros que están en el mercado a los campaneros y que son los asesinos plenamente los hombres y los campaneros J mean la derecha la derecha y la derecha la derecha retrógrada cavernícola dependiente y imperialista como ninguna otra derecha haya existido en el país cuando habla mal de los comunistas venezolanos tendrían que darse con una piedra por la jeta porque les queda grande hablar de la historia gloriosa de esta lucha porque si nosotros si hay gente intelectualmente honesta historiadores o políticos del campo de la contrarrevolución algunos de ellos venidos de estas filas de lucha y después traicionado a su propia raíz tienen que reconocer que para escribir la historia del siglo XX no se puede escribir sin los militantes del partido comunista y de la cobertura comunista en las fábricas no se puede entender la buena petrolera de 1936 sin el partido comunista no se puede entender el pleno de Medina Carita sin el partido comunista y su actitud digna no se puede entender la constituyente del 46 sin las ideas del partido comunista no se puede entender la resistencia contra la dictadura impuesta de 1948 a 1958 sin el partido comunista o alguien la puede entender como se llenaron las cárceles los campos con la concentración de Guadalajara Dios me puede conmigo no se puede entender el 23 de enero de 1958 sin Guillermo García Ponce sin Gustavo Machado sin Pedro Roteca Díaz hay que ser bien ciegos y vestidos para entender esa historia gloriosa porque el partido comunista como lo dijimos aquí el 5 de marzo del año 2011 cuando el comandante Hugo Chávez nos mandó para representarlo en los 80 años el partido comunista de Venezuela si ha sido algo en el país es una escuela de demócratas la democracia es la bandera de ustedes si lo podemos decir de alguna manera la democracia en buena medida nación venezuela de la célula y de la lucha del movimiento sindical obrero petrolero del partido comunista de Venezuela y de todas fuerzas democráticas también del PDM de su época de la acción democrática de Atremeloide Blanco de Domingo Alberto y tampoco se puede entender la historia de la traición punto fijista del pacto de punto fijo cuando excluyeron a una de sus fuerzas principales a uno de sus motores principales por orden directa del departamento de estado larga lucha ¿quién puede hablar de esa historia? ¿ustedes saben quién puede hablar de esa historia? quienes hablan mal de esa historia tienen que enfrentarse a gigantes como Alberto Loveda como Alberto Loveda y a muchos todas esas glorias de su historia porque bueno representan ellos con su nombre y ellos con su perseverancia con su lealtad a la causa de la revolución con su inteligencia con su participación representan también el legado histórico de este partido porque cuando yo los nombre ustedes podrán ver en su lealtad histórica y en su militancia que aquí no está sentado la Néstor Villegas y Jesús Faría sino que está sentado Cruz Villegas cuando está uno de sus hijos le haga la causa de la revolución y Jesús Faría y todo el computador hijo de Obrero Obrero y Obrero y en el mundo suerte también saludamos a esta generación que por año han luchado a su otro como ustedes saben venimos a decir las verdades de nuestras vidas porque si bien la revolución ustedes saben más que nadie es teoría correcta sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria se habla de Miri Disculia no leen y sin práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria decía Hugo Rafael Chávez Fría todos los días que nos llamaban por teléfono y nos increpaban para que fuéramos mejores en nuestra carrera en el éxito y en la charla pero para nosotros los caribeños los venezolanos los bolivarianos los chavistas los revolucionarios de esta obra toda la teoría todos los proyectos todo el pensamiento político hecho a letra hecho por drama todos los principios al final todo eso se conjuga en una sola palabra en una sola acción que es la pasión revolucionaria de vida nosotros somos una pasión viviente actuante y en esa pasión llevamos todo la teoría el programa los principios así somos nosotros los caribeños los revolucionarios nuestra revolución es una revolución de pasión por eso nosotros cuando hacemos este reconocimiento a la historia lo hacemos con nuestra verdad con nuestra verdad solo porque sabemos que el partido comunista de Venezuela tiene su espacio ganado en la historia de Venezuela y así lo reconoció lo hizo en vida y en práctica nuestro comandante Goyal ustedes saben que nosotros por ahí había una foto que estábamos viendo ahorita el movimiento bolivariano revolucionario revolucionario 200 no sé si la pueden ver el movimiento bolivariano revolucionario 200 glorioso movimiento bolivariano nacido en los cuarteles vestidos de verde oliva en la década del 80 y 90 comentado por nuestro gobernante en la década y el movimiento decidió en una asamblea nacional extraordinaria el 19 de abril de 1997 en Valencia en Valencia en el estado de Carabó una asamblea que estuvo precedida por allanamientos a todas nuestras casas nos sembraba una bomba S4 en una casa en Cate donde nos íbamos a encontrar para sabotear para agarrar a los presos para crear escándalos para evitar esa asamblea nacional pero llegamos allí escondidos en Cabo brincando por aquí amanecimos en Valencia en el 19 de la UCED te recuerdo a las 5 de la mañana a las 5 y media allí amanecimos y a las 7 estábamos en el local de la asamblea nacional del movimiento bolivariano revolucionario y allí el comandante Hugo Chávez presentó un documento sobre la táctica electoral y la necesidad de ir con la bandera de la constituyente a abrir una ventana para un camino pacífico de transformación de la Venezuela del caos capitalista neoliberal que vivíamos a finales de la década de 90 la Venezuela del saqueo del atraso del hambre de la falta de educación del abandono del pueblo la Venezuela de la represión como decía el comandante Chávez Venezuela estaba latiendo latía una fuerza que no iba a poder detener a nadie y que nos podía llevar a una guerra civil estábamos a las puertas de una guerra civil muchas organizaciones revolucionarias ya en la década del 90 estaban pensando en otros caminos nosotros mismos el movimiento bolivariano revolucionario la mayoría la mayoría de ese movimiento cuando llegamos a esa asamblea nosotros todavía pensábamos que la única solución para Venezuela era una insurrección cívico-militar nacional de carácter que acabaron por la vía de la violencia con una revolución con todos los elementos del poder de la burguesía saqueadora y el comandante Chávez ese día allí pacientemente durante cuatro meses de debate que concluyeron ese 19 de abril planteó el camino de Venezuela tiene que ser la paz y si algún sacrificio vale para los revolucionarios aguantar algunas banderas en un momento dado fogosas y revolucionarias y radicales e intentar algo en esta vida política nos dijo el comandante si algo vale la pena el sacrificio y el intento audaz de ir a la generación es la paz de Venezuela ya ya me han llegado a conclusiones muy profundas sobre la necesidad de por la vía constituyente canalizar una vía pacífica para conseguir otro camino para nuestra patria y fue bueno una valentía y una claridad ese documento yo realmente no volví a ver ese documento lo firmamos los que estamos allí en esa foto el comandante Gochal que es el comandante supremo del movimiento bolivariano revolucionario y los miembros de la dirección nacional recién electa que estábamos allí ahí está Freddy Bernal ahí está un compañero llamado Andayip Ayazma ahí está el cliente coronel Madrid Mustamante ahí está ¿cómo se va? el coronel Luis Alfonso Dario lamentablemente se fue a filas de la antipatria y ahí estoy yo con un flus una camisa y una corbata bueno la corbata era la de Metrobús pero el flus y la camisa eran prestados y la corbata manucina que se robó en ese mundo y nuestro comandante es gigante mirenlo ahí gigante eso es en el hotel El Costa un día antes el 19 es el 20 de abril el lunes 20 de abril porque el 19 de abril era domingo en 1997 si mal no recuerdo como dice y ese 19 de abril el movimiento Bolivariano Revolucionario siento aprobó por unanimidad ir a las elecciones de 1998 con la candidatura del comandante Hugo Chávez e iniciar la construcción de una fuerza política y de una poderosa alianza de todos los patrióticos para reunir toda la fuerza de cambio de los gobiernos bueno y así se hizo nos lanzamos a aprender lo que no sabíamos nos lanzamos a la búsqueda del pueblo comandante Chávez cuando lanzamos la propuesta de su candidatura la propuesta de su candidatura tenía un gran liderazgo popular pero una cosa es tener un liderazgo histórico como el pueblo veía a Chávez el pueblo veía a Chávez en la calle y le decía comandante ya basta de un golpe por favor álcese otra vez en la calle el 26 de marzo del año 94 cuando salió de la cárcel nosotros lo recibimos como parte de su equipo de seguridad escoltas en el fondo seguimos siendo lo mismo escoltas del proyecto histórico anillo de seguridad del proyecto del proyecto del proyecto de la cárcel y y bueno pero la gente no lo veía como candidato lo veía como un líder revolucionario que iba a sacudir en cualquier momento la historia otra vez por la vida que yo lo había conocido el 4 de febrero aquí bastante gente que puede acordarse de eso porque no hemos vivido ¿verdad? pero hay que recordárselo a los niños y niñas y a la juventud más joven así era la Venezuela en los 90 comandante Chávez se lanzó a recorrer a las calles y cuando decidimos entonces lanzar la propuesta el comandante Chávez tenía 4% en las encuestas 4 tenía 4% en las encuestas y en el bolsillo no tiene ni un bolívar ninguno de nosotros para sacar un solo afiche estábamos igual que en el 78 teníamos que venir a la imprenta de Canta Clara para sacar algún afiche más lejos de centro para buscar la campaña y otra cosa otra cosa todos los medios de comunicación en contra la campaña contra la humanidad la vida el liderazgo político del comandante Chávez empezó hace mucho tiempo pero en esa coyuntura de sus años eso fue terrible y nunca cesó de infamias mentiras para asesinarlo moralmente cosa que no lograba con nuestro comandante nunca jamás y todo esto yo lo digo porque quería significar un hecho histórico que se está repitiendo hoy como cosas de la vida esas cosas mágicas que suceden en la vida y nosotros creemos que nosotros somos creyentes de muchas cosas espirituales en la vida los comunistas generales del mundo no creen en esas cosas dicen que es metafísica aunque los venezolanos son comunistas y también creen en muchas cosas en María de Dios nosotros hemos visto comunistas cargando cruces por el ir y rezando el Padre Nuestro cada vez más el Padre Nuestro perfectamente puede ser abilachado porque en el corazón lleva lleva la misma impronta humanidad humanidad igualdad entonces en ese yo recuerdo que bueno se planificaron se crearon comisiones de trabajo hubo una comisión para buscar el nombre del nuevo movimiento político en esa comisión estaba compañero William Lara compañero William Izarra estaba Silvia Flores estaba un gran compañero ya fallecido también compañero Omar Mesa Ramírez y Hugo Chávez cinco que iban a buscar el nombre porque el nombre tenía que representar el proyecto histórico que se iba a levantar los resultados de esa comisión fue el movimiento quinta república como el nombre propuesto por el comandante Hugo Chávez sustentado de larga reunión aquí en Catia en casa de la compañera psicóloga que nos ha ayudado mucho porque íbamos a la quinta república la refundación de la república bolivariana y acabar con la cuarta república oligárquica que fue la república que traicionó a Bolívar en 1830 y que su última etapa fue el punto fijismo miren la concesión histórica del comandante como armó y logró acoplar el rompecabezas que teníamos del proceso histórico venezolano de resistencia y de lucha y había otras comisiones políticas de alianza ahí estábamos otros compañeros y un día llegó una invitación del partido comunista de Venezuela una carta que ojalá se conserve en algún lugar y el partido comunista de Venezuela le decía al comandante Chávez que quería una reunión con él y así se hizo comandante Chávez vino para acá yo no sé exactamente el mes creo que fue el mes de junio en Artigas en Artigas la sede de Artigas correcto aquí mismo San Martín y el comandante Chávez expuso bueno queremos que usted exponga cuál es el proyecto bueno y lo expuso ampliamente ustedes saben cómo lo expone el comandante Chávez y al final de esa exposición hablaron varios compañeros mismo Pedro Ortega y les digo bueno comandante como que había una campaña fascista tan grande históricamente contra los comunistas la campaña terrorista vil contra gente tan modesta y pura como son los cuadros del Partido y su militante donde la historia gloriosa que han vivido y viven compañero Pedro Ortega Díaz le digo comandante nosotros hemos evaluado y estamos pensando apoyar la candidatura presidencial de usted para diciembre de 1998 y nosotros queremos saber dado que había habido otros candidatuchos que ahora andan por ahí derrotados en la derecha que antes vienen arbolados a tener progresistas y que obreras y en su momento el Partido Comunista honestamente pensó en la política de amplio frente apoyarlo y ellos dijeron que no que lo hicieran secreto una especie de apoyo vergonzante y el Partido Comunista dio bien lejos contigo a tiempo y se demostró que tenía razón era un tránsfuga bueno no hay ni que hablar de los tránsfugas en esta hora de construcción de patria Comandante Sáenz escuchó con atención y dijo bueno si yo he venido aquí es porque creen ustedes así que yo acepto inmediatamente el apoyo del Partido Comunista de Venezuela a la candidatura presidencial el diciembre de 1912 y es más hagámoslo público que lo sepa todo el mundo que marquen ustedes la pauta y fue el Partido Comunista de Venezuela históricamente quedará así escrito el primer partido de la historia de Venezuela que postuló el Comandante Chávez como candidato presidencial de las históricas elecciones de 1912 y nosotros tenemos que recordar todo esto porque construir exactamente la historia como es ahí mismo salió la derecha ahí está Chávez comunista y ese Chávez que tenía 4% en ese momento subió a 6 subió a 8 luego lo apoyó los movimientos obreros los movimientos campesinos que existían luego surgió en octubre nos exigían 100.000 firmas nosotros nos fuimos a las calles yo me acuerdo recogimos muchas firmas aquí en el centro de Caracas Sábana Grácula un chacayito y bueno miles de voluntarios se lanzaron a recoger firmas para legalizar el movimiento Quinta República no se sabía el nombre todavía para legalizar lo que se decía el movimiento político de Chávez y nos exigían como 100.000 firmas bueno en octubre creo que fue el mismo 18 de octubre fuimos con el comandante Chávez y el comandante Chávez consignó y dio a conocer el nombre del movimiento que están inscribiendo consignó un millón y medio de firmas de venezolanos de los venezolanos humildes para legalizar ese movimiento luego se conformó el pueblo patriótico bueno y comenzó toda esta historia que hemos vivido la revolución por eso a nombre de esa historia nosotros nosotros tenemos que ser fieles y leales a nuestro comandante Hugo Chávez nosotros tenemos que ser fieles y leales a su legado histórico ustedes saben que a nosotros nos duele mucho todo lo que ha sucedido y estas horas que han pasado han sido horas de mucho dolor casi sin dormir por el dolor y se nos miren encima los recuerdos de tantas luchas de tantas cosas pero por encima del dolor por encima del dolor está el compromiso el compromiso supremo de serle fieles y leales al comandante Chávez a nuestro pueblo y puede contar a nuestro pueblo que cada paso que dan nosotros es para protegerlo porque nuestro pueblo debe saber hemos quedado huérfanos si hemos quedado huérfanos pero tenemos la fuerza suficiente para juntos como una sola familia protegernos los unos a los otros seguir marchando juntos seguir juntos en esta tarea de construir una patria potencia socialista grande unida poderosa chavista porque decir una patria chavista es decir una patria libre independiente socialista bolivariana nosotros estuvimos con nuestro comandante ahorita hasta las 4 de la mañana nos lanzamos a las 2 de la mañana cayendo que podíamos caminar acompañando a las colas y bueno la gente salía de abajo a las tierras niños niñas y bueno la gente nos obligó a descansar pues después lo que iba pasando váyanse a dormir y nos fuimos a tratar de dormir y me dio lo hicimos dos horas todos cuando digo todos la compañera Silvia Flores compañero Jorge Ernesto Tarek Jesús etc y otros compañeros porque que fuerza tan grande yo quiero invitarlos a ustedes en pleno compañeros camaradas a esta 12 conferencias del partido comunista del suelo para que vayan hoy en la tarde a la hora que ustedes decían a rendirlo penales a la calle que va a invitar a los comandantes que engañe la revolución comunitaria a la luz ¡Ajulia! 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 Y nosotros no le estamos diciendo adiós a los mandantes, estamos diciendo hasta siempre, hasta la victoria siempre, comandante. Y yo desde aquí, con las propuestas que ustedes han hecho, recordando esta historia, le pido fuerza a él, le pido apoyo a nuestro pueblo de Abreu y a ustedes, porque yo soy un hombre de la calle. Yo no estoy en este cargo de presidente encargado, ni voy a ser presidente de la República a partir del 15 de abril porque tenga una vanidad o aspiraciones personales o personalistas de poder. Yo soy ahorita presidente, porque así lo mandó la Constitución, pero sobre todo porque lo mandó él. Y voy a ser candidato presidencial, y voy a ser presidente de la República. Y con la gran ejemplo de la Fuerza Armada, por decir, en mi ordenó que lo fuera, y voy a cumplir plenamente sus órdenes. Pero yo necesito el apoyo de un pueblo, necesito el apoyo de las fuerzas revolucionarias, necesito el apoyo de la gente del hombre, de este país. Como ser humano se los digo, porque aquí no hay ni un burgués ni un hijo de burgués. Aquí no hay un hombre lleno de vanidad ni de admisión personal. Aquí hay un hombre del pueblo que hoy día se supo Chávez y aquí está público con él a ver el último suspiro de la vida que nos toque vivir. Y así lo juro, porque ustedes los comunistas van a ir muy gloriosa de este parte de siempre. ¡A la final del mundo! 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 Yo les pido que me perdonen quienes nos ven por las lágrimas y el dolor, pero es una fuerza incontenible. Nosotros le hemos dicho al pueblo que tenemos que tener autocontrol para procesar tantas emociones, para mantenernos sanos físicamente, para poder asumir las tareas de este momento histórico. porque ustedes saben, ¿no?, lo que yo voy a decir. Quizás les sueñe a ustedes, como dicen una verdad, de pelo grullo, como dicen por ahí. Yo no soy Chávez, hablando estrictamente de la inteligencia, del carisma, de la fuerza histórica, de la capacidad de conducción, del mando, de la grandeza espiritual de nuestro comandante Chávez. Una cosa es que soy chavista y vivo y muero por él, en vida y ahora, en este nuevo plano que está. Y otra cosa es que alguien puede aspirar de Nicolás Maduro a que sea Chávez, ¿no? Yo soy chavista, soy hijo de Chávez, así lo siento. Y la responsabilidad que él me dejó, jamás pensé, nunca en la vida por mi mente, que él iba a tener que vivir. Jamás. Pero la única forma de que nosotros cumplamos la consigna, que nuestro pueblo asumido de yo soy Chávez, tú eres Chávez. Y tú eres Chávez, como nos dijo, proféticamente, hace apenas unos meses en campaña. La única forma de que todos seamos Chávez es que estemos juntos, que estemos unidos. Todos juntos somos Chávez. Por separado, no somos nada. No somos nada. Y podemos perderlo todo. Todo. Unidad, 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 unidad. Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás se le ha vencido. El pueblo unido jamás se le ha vencido. Y nosotros hemos hablado con los compañeros del buro político, en una reunión de unas dos horas antes de llegar, llegamos tarde por el grupo de Cotar Figuera, que habló mucho en esa reunión. Bueno, las cosas son ciertas, ¿no? Palabra cierta. Y ahí hablamos de bastantes temas. Y yo les dejo una invitación a los Cotar, y a algunos políticos y a ustedes, para que el Partido Comunista de Venezuela se incorpore formalmente a la dirección político-militar de la revolución mundial y que vamos a estar en el pasado 5 de marzo en el Palacio de Medellín. ¡Un liderazgo! ¡Un liderazgo! ¡Un liderazgo! liderazgo! liderazgo ¡Un liderazgo! ¡Due esa invitación y ellos me hicieron una propuesta! Y por eso es que les digo a nombre de toda esta história que brevemente hemos descrito porque lo hemos vivido cada segundo al lado de él cada segundo lo hemos vivido y que felicidad nos hace mucha falta para que nos dé orden para consultar cosas tenemos que saber la falta que hace a cada segundo y a cada segundo lo pensamos creo que va a ser así siempre yo he sentido el dolor de perder mi madre primero mi padre en el año 89 a mi madre en el año 94 y todos saben lo que es perder una palabra sobre todo si ha sido lo que fueron mis padres amorosos formadores que formaron en mi lo que yo soy pero esto va mucho más allá que eso mucho más allá que eso es difícil controlar estos dolores y estas emociones pero los tenemos que hacer por él y por nuestro pueblo nuestro pueblo espera mucho de nosotros nuestro pueblo tiene que saber y tenemos que garantizarlo que en este país la revolución va a continuar y además una señora se nos acercaba ayer en la cola y también algunos compañeros lloraban en la marcha de 10 kilómetros que caminamos que parecieron 50 porque era una procesión para adelante y para atrás empujones 10 kilómetros de pueblo 3,4 millones de venezolanos por lo menos salieron a las calles con su corazón noble nosotros recibimos todas sus bendiciones con nobleza también vengan de quien vengan no importan las fronteras eliminemos el odio acabemos el odio que incubaron en ustedes campañas de guerra psicológica contra nuestro comandante Chávez cese el odio en sus corazones quienes lo tengan en contra de nuestro comandante cese ha llegado el tiempo de que cese el odio que incubaron en el corazón del mundo venezolano y creo que se está produciendo el milagro porque muchos venezolanos también se nos acercaron para decir bueno nosotros fuimos siempre anti chavistas pero hoy estamos conmovidos quien va a garantizar este país quien va a garantizar la paz quien va a garantizar la conducción de este pueblo guerrero que está allí dispuesto a seguir la lucha y algunos hombres y mujeres se nos acercaron se nos acercaron con una cosa entre tanto por favor Maduro no permita que nos quiten los médicos cubanos con desesperación que los médicos cubanos no se vayan bueno yo les digo a todos los compatriotas los médicos cubanos no se van de Venezuela en 500 años van a estar ahí en sus puestos de compadre con un dinero con el Raúl con el pueblo de Cuba y con nuestro pueblo aquí en nuestros patios en nuestros campos la gran misión vivienda esta semana vamos a hacer una reunión especial del órgano superior de la gran misión vivienda porque la gran misión vivienda y eso lo estábamos conversando ayer en la reunión que duró hasta las 2 de la mañana ahora es cuando el pueblo va a tener la gran misión vivienda y nosotros vamos a cumplir la mente que nos puso el comandante Chávez la gran misión vivienda para el pueblo pueblo de Venezuela así que esos son dos perlitas de vida pudiéramos pasar unas 5 horas más y hablar de cada misión en cada misión tenemos un plan para consolidarla la misión industrialización eso no existe pero tiene que existir la vamos a poner aquí en el programa de la patria el programa de la patria nosotros entonces hemos venido aquí compañera Fran Piguera la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela nuestro compañero Diosdado Cabello como ustedes saben tuvo dos pérdidas seguidas muy fuertes primero la querida compañera Felicia Rondón de Cabello madre nuestro querido hermano Diosdado Rondón que fuimos a sembrar allá en el furrial el 4 de marzo también caminamos varios kilómetros con ella recordándola porque de tal palo tal astilla de esa gran mujer Felicia cuidadora de los pobres protectora de los desvalidos del estado monáquil de todo el oriente del país viene ese tronco vertical que es nuestro compañero Diosdado Cabello uno de los líderes principales y fundamentales de esta elección colectiva de la producción colectiva que ha conformado el mundo tanto de los años así que nosotros hemos venido formalmente invitados por ustedes y les decimos a nombre miren que hermoso este tribunal popular especial dos gallos miren miren como están dos gallos el gallo del partido de los lindas y el gallo supremo imperialista el hijo de Bolívar Hugo Chávez bueno comandante si usted me lo permite desde donde esté porque lo sentimos entre nosotros permiso le pido para cumplir en este momento su orden y a nombre de su historia gloriosa y de nuestra lealtad por usted y de todos nuestros compañeros aceptar oficialmente el apoyo del partido comunista de Venezuela a la candidatura presidencial de la República de Venezuela para las elecciones el 14 de abril de este mismo año ¡Otra vez! 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 Y comprometernos a trabajar lo más unidos posible no hay otra forma mañana nosotros invitamos al pueblo de Venezuela el que quiera venir a las 11 de la mañana vamos a inscribir la candidatura de la patria la candidatura de nuestro comandante porque yo tenemos que cumplir con un compromiso constitucional lo vamos a cumplir nosotros le solicitamos al Poder Electoral que convocara elecciones como dice la Constitución y lo ha hecho para el 14 de abril nosotros mañana 11 de marzo a 9 meses exactos del 11 de junio en que el comandante Hugo Chávez inscribió su candidatura nosotros vamos a ratificar su proyecto y yo como abanderado presidencial de los pueblos patriotas revolucionarios y socialistas de Venezuela voy a entregar mañana ante el CNE exactamente el libro escrito por el presidente su testamento político de su punto de letra el programa de la patria que va a ser el problema que vamos a llevar a cabo para construir esta patria en los próximos seis años solamente lo que vamos a hacer es ratificar el camino el rumbo histórico la independencia el socialismo la Venezuela potencia la Venezuela líder y motor del mundo multipolar pluricéntrico antiimperialista la Venezuela que trabaja por preservar el planeta y la especie humana solamente lo que vamos a hacer es ratificarlo y en su momento vendrá lo que tiene que venir la campaña electoral con nuestro dolor iremos a las calles a las fábricas a los pueblos a los campos a los barrios de todo el país a sus universidades a sus liceos iremos a llevar nuestra verdad nosotros hemos hecho un compromiso especial con el buro político y yo se los voy a decir aquí porque ustedes han hecho crítica bienvenida a la crítica y la autocrítica como método chavista y revolucionario de hacer patria bienvenida decía Mao Zedong Mao Zedong sabio en todos los temas que tienen que ver con los buenos métodos con los métodos el método el escrito bueno tantos escritos que hay los métodos de dirección del partido el método para resolver las contradicciones en el seno del pueblo el método para la dirección de masas los métodos de formación de cuadro métodos y métodos y métodos muy importante los métodos muy importante los métodos en que nos hacemos las críticas y autocríticas las públicas y las no públicas tres amplias comandante Chavista formó así y si había si nosotros tuviéramos que darle un título al comandante Chávez tendríamos que decir que era el primer crítico y autocrítico de los mal hechos en esta revolución del siglo XXI que apenas ha vivido sus primeros 14 años así que nosotros compartimos y lo que pedimos ayuda apoyo porque todos venimos de una sociedad capitalista aún vivimos en ella en transición al socialismo no nos llamemos engaños aquí está programa de la patria escrito el puño de la letra del presidente no nos llamemos engaños estamos en la transición del socialismo venezolano latinoamericano las dos dimensiones el socialismo no se puede construir solo en un país tiene que ser un fenómeno de transformación global de regiones y de la humanidad para que de verdad sea un cambio profundo de la humanidad en lo macro en lo micro en todas las dimensiones el socialismo no es solo como fue la corriente del determinismo económico en algunas corrientes marxistas solo desarrolla la fuerza productiva transformación de las relaciones de producción no es eso solo el socialismo como decía el Che Guevara y nuestro comandante Chávez y el comandante Fidel Castro el socialismo es creación heroica sobre todo en América Latina el socialismo es creación de una nueva humanidad de los nuevos valores de una humanidad sincera solidaria de una nueva condición social cultural educativa y la confusión de muchas dimensiones de la vida humana en sociedad no es solo una la económica aunque sin la económica y la construcción de una poderosa base económica con nuevas relaciones de producción no habrá posibilidad que las otras dimensiones se consoliden y crezcan y se desarrollen bueno en todo este debate estamos de acuerdo el compañero Figuera planteó un gran debate sobre el socialismo empecémoslo ya que se eleje la campaña que vamos a hacer en estos días plantear 14 días y de la convicción para los próximos meses pero hay temas vitales de la vida hoy nosotros nos estamos comprometiendo con nuestra alma y ayer lo discutíamos en lo que es el programa de la patria aprobado por el pueblo y que mañana vamos a presentar para que sea ratificado temas que tienen que ver con el capitalismo capitalismo no solo le quita la propiedad valer al trabajador sobre eso hemos avanzado bastante somos el país más igualitario de la región somos el país que más ha hecho contra el hambre en el mundo entero lo dice la fábrica son avances ¿verdad? en la transición al socialismo sin eso sería imposible transitar hacia el socialismo superando la pobreza y educando al pueblo pero hay problemas concretos que afectan la sociedad y que son sin lugar a dudas expresiones directas de la cultura perversa y podrida del capitalismo subdesarrollado que nosotros vivimos durante 100 años uno de ellos es la criminalidad y la violencia lo que llaman la inseguridad nosotros nos vamos a cruzar de brazos para que el narcotráfico el microtráfico destruya nuestra juventud no nosotros lo vamos a poner como eje central del grave esfuerzo nacional popular por superar los valores capitalistas de la riqueza fácil y del consumo de drogas que ha llevado a importantes contingentes de nuestra juventud durante décadas porque nadie nos ha hecho acuerdo nosotros vimos como se fue pudriendo una juventud muy joven en los años 70 80 la droga empezaron con la marihuana los marihuaneros luego vino el mandras antes el LSD bueno y ahora cuantas cosas en la piedra la cocaína la marihuana la heroína la llamada super super marihuana y el consumismo la violencia las series de televisión o es mentira pudiera decir los dueños de los de las empresas televisoras que regentan el espectro radioeléctrico venezolano que es mentira lo pudieran decir las narco novenas las narco novenas cuantas miles de horas tendremos nosotros ya adultos y tendrán nuestros jóvenes y niños de violencia y de incitación subliminal que a veces es directa para el consumo de drogas y la práctica de una vida violenta criminal ilegal en el cerebro cuantas miles de horas en que momento la humanidad fue sometida antes en las 7000 años de civilización que conocemos a un bombardeo de estas características para modelar la conducta de millones en el mundo cuando cuando Cristo la forma era otra cuando Bolívar no había televisión es de hace 50 años para acá que está el fenómeno más influyente en la conducta humana que se haya conocido jamás que es la televisión el cine y ahora todos sus derivados el internet yo no estoy cuestionando porque ya van a salir a decir que Maduro cuestionan la televisión y el cine no debe existir son locos no porque estamos cuestionando eso el uso que se hace es una cultura que se nos impuso lo que llaman la cultura ¿cómo que la llamaban? la america ¿ah? la america wave online la forma de cultura americana que me perdone América porque no es americana es estadounidense la forma de cultura podrida de las élites estadounidense y esto fue inocente fue inocente no en primer lugar es una cultura impuesta para ganar mucho dinero con las armas que se ven con las drogas ¿quién ha visto que en Estados Unidos capture a un solo capo? ¿cuándo? ah toda la droga del mundo va a estar unido y en Estados Unidos ¿quién distribuye la droga? ¿quién la vende? ¿dónde están los 1500 mil millones de dólares anuales de la venta de droga en Estados Unidos? ¿quién puede responder esa pregunta? porque todo el mundo dice que en Colombia producen la droga ¿quién la consume? ¿dónde la consume? ¿y dónde está la riqueza? ¿y por qué esa sociedad estadounidense está enferma? y la otra vez hicieron un estudio y comprobaron el 95% de los billetes de dólar que circulan en la calle y tienen más trazas de cocaína ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿ah? por la cultura que se impuso por los valores que se impuso y los coletazos de esa cultura llegaron por miles a nuestros barrios a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestros compañeros que nos criamos juntos nosotros somos víctimas de la cultura capitalista podrida del consumismo de la droga somos víctimas y esa es la base verdadera verdadera de un fenómeno que es la criminalidad y la violencia que hay ¿o no? y nosotros tenemos que entonces avanzar compañeros ¿cómo vamos a avanzar en cada barrio? ¿cómo vamos a hacer para que las bandas de criminales y de violentos se desargan? nosotros ratificamos a ellos el mensaje del presidente Chávez vengan aquí vamos juventud que está en el mundo de la criminalidad y que han sido víctimas pero que ustedes son victimarios también cese la violencia cese la matanza de estos grupos hay un hay una forma de rescatar a estos jóvenes es buscarlos es darles una oportunidad y el que no la aproveche la ley la ley el orden duro firme la mano duro para aprovechar a un pueblo y a su vida esa es la primera central que hemos hablado por los políticos necesitamos ayuda porque es una guerra que estamos viviendo por la vida y por la paz de nuestra patria y tenemos que ganarla nosotros tenemos que decir dentro de tres años hemos avanzado tanto en el terreno por rescatar y por hacer seguras todas nuestras ciudades todos nuestros barrios que nuestra gente pueda salir a la calle con seguridad para la gran misión a vida Venezuela que creó nuestro comandante Chávez con Tarek Laisami cuando era ministro del interior tenemos un extraordinario ministro como el general el rey extraordinario que trabaja las 24 horas del día soltado patriota tenemos una gran misión todavía a Venezuela y estamos trabajando nosotros tenemos que retomar ya el plan de desarme la ley de desarme y hacer la realidad compatriota porque no puede ser las armas creadas en la sociedad tienen que ser para defender a los ciudadanos y a la patria no para matarnos por eso le decimos si algunas de estas bandas que existen nos escuchan vayan preparándose para desarmarse para desarticularse para incorporarse para producir a nuestra patria para no incorporarse a su familia para regenerarse vamos a hacerlo y el que no lo quiera hacer bueno tendremos que imponer mano dura por un largo periodo hasta que nosotros saquemos de raíz la criminalidad y la violencia en este país ese es un trabajo que hacemos a toda Venezuela es un fenómeno directo del capitalismo solo el socialismo puede sanar esta sociedad y la sociedad que el capitalismo ha producido con sus valores del consumo de drogas de la riqueza fácil de la violencia de las armas del culto a las armas y a la muerte pero también hay otro fenómeno en la transición al socialismo el fenómeno del burocratismo que está por muchos lados el burocratismo es su hermano gemelo la corrupción son hermanos todos que se alimentan burocratismo oportunismo y corrupción pero hay dos muy graves que hacen un gran daño a la revolución que es el burocratismo y la corrupción tenemos que hacer algo con fuerza porque una revolución verdadera no se va a desarrollar no va a vivir ni puede permitir que estos fenómenos sean generales y se apoderen de la sociedad porque más temprano que tarde acaban el proyecto de revolución de democracia y de socialismo lo acaban así que les pedimos ayuda también para un combate verdadero para educar a nuestros funcionarios y dirigentes en los métodos de la lucha y el trabajo sincero honesto y para perseguir la corrupción donde esté nosotros hacemos un llamado a nuestro pueblo no no veamos como normal que la corrupción prevalezca en algunos espacios la corrupción es traición la corrupción es traición a cualquier pueblo es traición corruptos caidores es lo mismo caidores que se aprovechen de la belleza y de la bandida y del pueblo traigados corruptos en lo que por ello dentro de este que nos emocionamos los ciudadanos comandantes no lo vamos a hacer lo vamos a hacer ustedes verán lo vamos a hacer y pedimos a poner al pueblo para hacerlo no le podemos ni levantar ni a nadie y hay que hacerlo hay que hacerlo fíjense son temas claves articulados en un plan de la patria temas claves compatriotas fíjense ustedes imaginémonos a Venezuela entre los tres años seis años quince veinte que sigan los esfuerzos de las grandes misiones y misiones consolidadas la educación la cultura la alimentación la economía diversificándose las alianzas internacionales América Latina consolidándose el ALBA nuestro bloque de países todo eso está encaminado eso es lo que hay que consolidarlo todo está encaminado y todo lo dejó perfectamente encaminado nuestro comandante y nos va a seguir apoyando de donde estemos en la seguridad tendremos evidencias de esto que estoy diciendo pero hay cosas que están pendientes que el comandante ya lo ha angustiado mucho y son estas y son problemas graves que le damos directo de la cultura capitalista directamente y que nosotros fíjense ponganlo ahí el foco directo de atención cómo hacer para en tres seis años tener victorias ya tempranas y consolidadas para deslastrar la sociedad venezolana de los valores que producen la criminalidad el consumo de drogas y la violencia nosotros tenemos varias respuestas y ya las estamos implementando la transmisión todavía de eso pero ahora es que tenemos que hacerlo ¿verdad? que felicidad que la gente pueda vivir libre en su barrio en su calle en su organización ¿verdad? eso lo vamos a lograr ustedes van a ver porque se han visto todos pueblo policía nacional con la violencia criminal y la familia y la familia que es un núcleo fundamental la familia y los otros fenómenos que acabamos de decir ¿quién puede decir? que están vinculados al socialismo si entendemos al socialismo como un estadio superior de desarrollo de la sociedad del Estado de la humanidad o de la humanidad del Estado de la sociedad el rol de los factores es que actúe el producto al final el burocratismo la indolencia pública frente al pueblo funcionarios indolentes frente a proyectos cosas y la corrupción que es traición vamos a levantar la sociedad claro que podemos claro que se puede superar esos fenómenos y después verlos de lejos aquí había gente que decía que no se podía alfabetizar la chaga la chaga no se va a afabetizar a la ley se burlaban los burlistas de siempre terminaron burlados ellos mismos porque en año y medio comandante Chaga enseñó a leer y escribir a un millón y medio de los más pobres de los pobres que había concierto y se habían dejado varios años con métodos distintos y se habían fracasado quien iba a pensar que la FAO iba a decir que Venezuela es el país que más ha hecho contra la hambre del mundo y hoy que el 97% de los venezolanos ustedes podían creer esto si lo decíamos el 27 de febrero del 89 o lo hubiéramos dicho en el 94 o hasta el mismo de 2000 97% de los venezolanos se comen las tres papas día a día 97% gracias a quién y a qué a Chávez y a la revolución si hemos logrado esos milagros de arriba y adentro de la gran misión a toda la gran misión vivienda nosotros tenemos que lograr el milagro de una sociedad segura estable de hombres y mujeres hermanos y hermanas como dice de la Biblia amados los unos a los otros logremos la sociedad donde de verdad por el respeto que tengamos por la convivencia que tengamos de verdad se cumpla la palabra bíblica de amarnos los unos a los otros que es decir vivir el socialismo porque para nosotros además de todo lo que hemos dicho hablado y hacemos el socialismo es el reino de la justicia de la igualdad y de Dios de nuestro Redentor Jesucristo en la tierra así que nosotros queremos compartir con ustedes todas estas reflexiones todos estos compromisos todos estos dolores todos estos amores son tareas que quedaron pero no podemos digamos extendernos más porque realmente nos hemos extendido demasiado la compañera dice queremos hambre y nosotros tenemos un conjunto de tareas que cumplir todo el día nosotros los invitamos a la hora que ustedes digan en el momento que ustedes digan y los esperamos con el comandante con Chávez para darle para la victoria siempre nuestra salud permanente y para magnificar los dos partidos comunistas de Venezuela se mantiene leal y firme con Chávez y con la revolución que viva la historia de los dos partidos comunistas que viva que viva nuestro comandante con Chávez que viva que viva la patria socialista hasta la victoria siempre que viva que viva que viva que viva la paz que viva ¡Gracias! 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 Hay una propuesta que tenemos y probablemente a nosotros nos queda un tiempo todavía de trabajo, pero quisiéramos proponerles que la propuesta del Comité Central, la parte política, la votemos en este momento y luego nos quedemos discutiendo las cuestiones programáticas, todo lo que nos está aquí en frente. Entonces, incluso parte de esto se pudiera tomar en cuenta en la discusión. Entonces, la propuesta es, si no tiene observación, si hay alguna observación, lo dejamos para el final de la actividad. Perdón, ¿hay alguna observación? ¡Gracias! Los camaradas que estén de acuerdo con la propuesta que trae el Comité Central de designar como candidato a la presidencia de la República al camarada Nicolás Maduro Moro. Los que estén de acuerdo, hagámoslo con la señal de costumbre. ¡Gracias! 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 Los camaradas que se ascienden. Los camaradas que se ascienden. ¡Gracias! No, no, el que la quiera tener sin más que la tenga. Los camaradas que se ascienden. ¡Gracias! Los camaradas que están en contra. ¡Gracias! ha sido probada por una actividad captada. ¡A la actividad del mundo!